hola a todos como están bienvenidos a mi canal hoy les traigo mi colección de maquillaje comenzamos con el vídeo bueno acá le muestro el primer compartimiento de la cajonera así donde tengo todo lo que es máscara de pestañas delineadores líquidos retráctiles bueno tenemos acá esta que es la máscara largo alargadora de natura una que la amo también tenemos acá la mega blaster acá tengo la amor a primera vista de bogue también tengo acá la un límite que también es una de mis favoritas tengo la super shock también tengo acá la de power stay tengo esta que es de fases que es la bable que me encanta y aquí tengo la que es la de fases que es incolora para cejas y para pestañas tengo acá la 5 en 1 de abón también tengo acá la log lasting que es la super long de abón tengo acá la euphoric que también me encanta y acá tenemos obviamente la última la última máscara de pestañas de abón que es la legendaria extensión que ya tienen reseña en el canal de esta nueva máscara bueno y acá tenemos todo lo que es delineadores tengo estos dos líquidos este que es plateado y este que es color negro de color trend bueno después tengo acá los delineadores neones tengo los tres tonos también tenemos reseña en el canal tengo acá los últimos lápiz para cejas de power stay en los dos tonos también tenemos reseñas en el canal este es el de color trend lápiz para cejas en el tono negro tenemos acá el lápiz de power stay ese es retráctil después tenemos los glimmer stick el tono bronce que es un nuevo tono tenemos el marrón tengo todos los tonos y tengo este que es de fases en negro también tengo acá un este es un lápiz delineador en el tono caramelo en el tono chocolate perdón y estos son los de abón true los viejitos este es de natura una que es muy bueno muy lindo lápiz retráctil y bueno y acá tenemos más glimmer stick y de los viejitos bueno en este compartimiento tenemos todo lo que es bronzer iluminadores y rubor tengo este que es de precios gear que está bueno para dar color tanto como en el cuerpo como en el rostro que es genial muy lindo este bronzer es gel bueno acá tenemos el iluminador de natura una en el todo este es el shell y muy lindo es muy bello es muy bello este iluminador tiene las partículas bastante bastante grandes bastante bastante grandecita las partículas es un colorcito doradito rosadito muy lindo muy lindo bueno después tengo este que es de color trend también es un iluminador que estuvimos probando en algún vídeo está genial este también es de natura una este es el radiance iluminador radiance que yo lo uso para las bases si para darle un glow cuando usó la base bueno acá tenemos los dos tonos de los bronzer de precios gear el iluminador que amo que es el de show low que ya lo ven y lo que recontra ven porque es el que más uso bueno acá tenemos una paleta una paleta de contornos de kate de rimel london tengo este estos son iluminadores de natura este creo que natura no sé si es acuarela si es acuarela son blues este dejar es un iluminador muy lindo bueno después tengo acá el rubor de bogué que me encanta es en el tono princesa es mi última adquisición bueno también tengo acá el rubor de de fases sí que también lo amo y lo recontra uso este es en el tono rosa 69 tiene uno de estrellitos muy lindos pero no son tan visibles genial bueno acá tenemos los tres tres en uno de color trend este es en el tono marsala este es en el tono malva y este es en el tono rosa que me encanta bueno y tengo acá obviamente los nuevos labiales y rubores dos en uno estos son los bits son bits que ya tenemos reseña en el canal de todos los tonos sí y bueno acá tenemos el iluminador de color trend show globe globe app este es el tono rosa solar en esta parte tenemos todo lo que es base correctores y polvos bueno acá tenemos obviamente uno de mis favoritos el de color trend el mate real efecto filtro este tema reseñas en el canal sí bueno también tenemos acá este que es de acuarela este es mate lo tengo en su cajita porque es solamente el repuesto entonces para que no se echa a perder lo dejo en su cajita genial es muy lindo este polvo va uso mucho el dabón porque me encanta como me deja la piel bueno de fases tengo dos si estas son las últimas de la línea fases bases esta es en el tono 23f y este es en el tono castaño 20 siempre trató de comprarme una oscura y una clarita para poder combinarlas y si estoy en verano y en invierno uso obviamente la más clarita que es cuando no nos bronceamos tanto bueno acá tengo la urbano bueno acá tengo la urbano si con factor 50 es esta la light está la que estoy usando hoy que me la puse con un poquito de iluminador que después se la voy a mostrar después tengo esta de power stay 24 horas este es en el tono medium beige después tenemos de color trend acá la mate real esta la glow real esta también tiene iluminador brillitos efecto glow y obviamente esta es mi base preferida que es la ultra mate flaunt bless esta es medium beige y acá tengo esta que es la mate real este es en el tono medium beige pronto pronto se va a venir la reseña de la nueva si la natural la que viene con aceite de coco que salió hace bastante va a hacer unas campañas atrás pero nunca había stock para poder adquirirla y hacer la reseña bueno tengo de ese call on lasting acá este corrector este en el tono beige también de violeta tengo este ese call on lasting este es el corrector de maquillaje este es un tono clarito tono claro tengo este de natura una corrector de cobertura extrema 24 horas que lo amo tengo este que es de abon true corrector en barras que siempre lo usamos para lo que es las sombras para el párpado y acá tengo el primer del primer blur de natura una que lo uso cuando quiero que me dure todo el día el maquillaje acá tenemos todo lo que es paletas si la mayoría son de abon tengo muy poquitas dos o tres o cuatro que no son de abon bueno acá tenemos estas que son la all nude que ya tenemos reseña en el canal esta es la rosé days que también tenemos reseña en el canal esta es la paleta nude que también tenemos reseña en el canal si esta es la multi palette si después de de violeta tengo la you esta es creo que último de los últimos lanzamientos este es en el tono naranja creo que ya también tenemos reseña de estas en el canal son todos neones tonos neones que son súper súper pigmentados las paletas de abon también son súper pigmentadas todas esto también es un color muy lindo bueno después tengo acá la electric look que nunca se la mostré y que nunca hicimos video si quieren que le haga reseña de esta paletita me lo dejan en los comentarios les voy a mostrar cual es que tengan en cuenta la buena para look de verano así que bueno me lo dejan saber en los comentarios si quieren ver reseña de esa paletita bueno después tengo la on the go que también tenemos reseña la rainbow vives que también tenemos reseña en el canal tenemos una de las últimos lanzamientos de color trend que es la fresh fruity que también tenemos reseña en el canal bueno acá tengo un este es un trío de fases ese es en el tono pink pretty pink son tonos color así medio rosaditos fucsias esta que se la mostré en un hole que es la de pink 21 esta es la sweet vives la tonos nude si que está muy linda también tenemos reseña en el canal bueno acá tenemos las tres paletitas romance esta es la tono tierra y acá tenemos la tono noche que también tienen reseña en el canal si pueden pasar a verlas y acá tengo tres cuatro estos son los stick sombras en stick de color trend tengo los tres tonos pero la que es violeta tengo dos tengo la blanquita la rosadita y la violeta son muy lindas bueno y acá tengo este que es de abon de precious hair que lo amo que me encanta sombras en stick y estas son las dos de violeta bueno por este lado todo lo todo lo que tengo es de skin care este mi nuevo mi nueva rutina estoy usando esta crema aclaradora si con precisión 3d 3t si con factor 35 esta es la crema hidratante y también estoy usando el contorno para ojos también dual que es dual si es aclaradora con protinol obviamente no puede faltarme el serum de vitamina c también tengo el serum de protinol que lo amo el serum de protinol obviamente que tengo el agua micelar daño también tengo este desmaquillante para ojos dual el bifásico porque uso mucho rímel y necesito siempre estar utilizando ese desmaquillante y es el mejor acá tenemos el tónico facial con niacinamida para todo tipo de piel daño que lo amo y obviamente el protector solar factor 50 daño bueno acá tenemos todo lo que son labiales creo que se lo mostré en instagram esto que son de violeta estos organizadores blancos donde puse todos los labiales bueno acá tenemos toda la colección toda nada pero tengo varios de los labiales ultramate y acá también tenemos algunos de los labiales cremy sí de los labiales también de la misma línea bueno a ver vamos a elegir uno al azar porque no tengo que este es el tono red supreme que es uno de mis favoritos lo amo amo este tono lo amo bueno y de este compartimiento vamos a elegir uno este es el tono mauve matters que también es hermoso hermoso el tono queda precioso bueno y acá tengo también algunos cremys voy a elegir este este es el tono chic vamos a ver como queda acá el tono chic también precioso divino acá tenemos estos que son los 8 en 1 y ya tenemos reseña en el canal este es en el tono este es en el tono wine voy a agarrar así uno de cada uno al azar también es hermoso el tono son super cremosos muy lindo bueno y acá tenemos obviamente uno de los últimos lanzamientos que son los tonos rosé y vamos a agarrar mi tono favorito que es el de prima uve y acá tenemos tengo dos de prima uve uno el bumbú rouge y el tono violeta que voy a hacer swatch para que vean super bello muy lindo bueno acá tenemos lo que son esto que son también un tramate una edición limitada vamos a agarrar uno un tono es el berry blast es hermoso es muy lindo tengo dos tonos nude tengo el tono café con late y tengo el marbelius mocha bueno acá tenemos labiales de color trend hidratantes mates acá tengo todas las tintas de power stay obviamente que tenemos reseña en el canal de todas las tintas vayan a verla bueno acá tengo estas que son de power stay que vamos a hacer reseña dentro de un poquito con algunos tonos este es un tono un labial nuevo estos son de los labiales mark prismak que les voy a mostrar lo bello que es este tono tiene brillitos es un nude hermoso se llama nude eclipse y es super super bello bueno también tengo acá dos tonos de natura de natura fases si uno de fases y uno de acuarela uno es un tono marrón y el otro es un tono rojo si para que lo vean tono marrón y tono rojo son super super excelentes y además duran un montón bueno y acá tenemos todo lo que son lip paint tengo uno de natura 1 uno de los últimos lanzamientos que también tenemos reseña creo no en instagram tengo unos swatch un videito bueno tengo los lit paint que también hay reseña en el canal obviamente que tengo estos que son los metálicos que también tenemos reseña acá tengo los bálsamos que también tengo reseña y acá tengo los abon true que también tengo reseña bueno si tienen alguna sugerencia o de algún producto que quieran que haga video me lo dejen en los comentarios si si te gustó el video no olvides suscribirte dar like compartir seguirme en mi instagram adiós adiós